Hoy voy a estar compartiendo con ustedes cómo yo hago mi pavito al horno, pero antes de meterlo al horno, el proceso que yo utilizo para que quede bien sabroso y bien jugosito. Venga conmigo y vamos a ver de qué se trata esta receta el día de hoy en Cocina Rico TV. Yo comienzo el proceso de preparar mi pavo preparando en este caso lo que es una salmuera. O como mejor se le conoce en inglés, en este caso la salmuera es una mezcla de agua, sal, azúcar, algunas hierbas y especias que le van a dar ese sabor delicioso y esa jugosidad a su carne, a su pavo en este caso, a otro nivel, a los Cocina Rico TV. Bueno, vamos a preparar nuestra salmuera. Como les dije, vamos a estar utilizando sal. En este caso vamos a estar utilizando una taza y media de sal kosher. Y vamos a utilizar mitad de lo que se usa en la sal en azúcar. En este caso yo estoy utilizando azúcar morena. Usted puede utilizar azúcar blanca si usted desea. Una mezclita aquí, una mezclita, una mezclita. A esto luego usted le va a añadir agua hasta que por lo menos podamos diluir porque esta agua la vamos a utilizar completamente al final. Preferiblemente utilice agua destilada. Si usted tiene un equipo de destilar su agua en su casa, mejor. Si no, por favor, trate de no usarla el agua de la pluma porque si usted vive en Puerto Rico, usted sabe que el agua de la pluma no está saliendo muy deliciosa en estos últimos días. Vamos a comenzar en este caso también por añadir en este caso cinco dientes de ajo premachacados. O sea, no es machacados completamente. Y a lo que me refiero en este caso, para que usted machaque su ajo simplemente, mira, le corta la puntita, le corta la puntita, le quita la cáscara y le da un cantacito. Esto es para que esto suelte, mira, esto suelte suficiente su sabor, ¿ok? Vamos a utilizar cáscara de china, en este caso chinas nebo. Vamos a utilizar salvia. Y antes de que usted eche su salvia, denle su, mira, denle un apretoncito para que esto suelte, para que esto suelte ese, ese aroma, ese, esa delicia. Vamos a utilizar en este caso tomillo, ¿ok? Y vamos a utilizar romero también, ¿ok? Y no se nos puede olvidar, vamos a utilizar una china nebo. Vamos a utilizar el jugo de la china, en este caso. Es bien importante, esta china no la bote, porque esto lo vamos a utilizar en el resto de la mezcla de nuestras almueras, que ya mismo les voy a enseñar. Esto ahora, mira, usted le va a dar su mezcladita, le va a echar un poquito más de agua y lo va a poner hervir. Una vez terminemos del bileto, más o menos unos cinco minutos, usted va a dejar que esto enfríe antes de echárselo por encima y sumergir su pavo dentro de esta mezcla. Ya mismo les voy a enseñar donde vamos a sumergir el pavo. Síganmelo, pues. Entonces, ahora, mientras usted, mira, está hirviendo lo que es su almuera, ¿ok? Vamos a ir preparando el recipiente donde vamos a echar esto una vez esto enfríe. Bien importante, yo voy a utilizar en este caso lo que es un balde, pero este balde yo lo compré en Home Depot. Yo creo que usted lo puede conseguir en cualquier lugar y es Food Grade Container, Safe for Use with Food. O sea, esto es seguro para utilizar con comida. No vaya a utilizar, por favor, el cubo de mapear, que eso no es para eso. Por más que usted lo lave, lo desinfecte, por favor, no use el cubo de mapear. Ya una vez su almuera esté suficientemente tibia o fría en este caso, vamos a comenzar a echar esto con nuestro pavo en nuestro cubo. Como les dije, tenemos que asegurarnos de que nuestro cubo esté suficientemente limpio para hacer un pañito con agua, una servilleta con agua, lo más limpio que sea. Y vamos a comenzar a colocar nuestro pavote que ya está lavado, ya no tiene ninguna de las bolsitas que traen las cositas por dentro. ¿Ok? Vamos a colocarlo con las patas hacia arriba en este caso. A esto, yo le voy a echar, antes de echarle nuestras almueras y un poquito más de agua, caldo de vegetal, pero que no tiene sal, unsalted. En este caso, un paquetito, esto es 32 onzas de este caldo de vegetal. Vamos a echarle nuestras almueras. Esto me era bien lindo, bien, bien despacito. Importante, si quiere, métale dos o tres hielbitas por las cavidades aquí. Como yo le dije, yo tengo todavía medio galón y otro galón más de agua que vamos a echar, porque esto tiene que quedar completamente cubierto. Vamos a echarle más agua, como lo había dicho. Como lo había dicho, que guardara sus chinas, en este caso, sus pedazos de china, le echa chuchín aquí. Y vamos a dejar que esta salmuera haga su trabajo. Pero, bien importante, si usted tiene una nevera lo suficientemente grande para que esto quepa en su nevera, pues perfecto. Si no, va a tener que utilizar entonces el otro método, que hace que este proceso, pues no a todo el mundo le guste, porque es un poquito trabajoso. Y es en este caso, colocarle hielo por encima a la salmuera. Y esto es para mantenerlo frío, porque esto va a estar, recuerde, como yo le dije, 24 horas en esta salmuera. Se va a colocar hielo suficiente por encima. Va a tapar su salmuera. No se preocupe de bacterias, de que si esto se va a fermentar, si se va a podrir ni nada. Esto es salmuera. Esto, la sal, las bacterias detectan la sal, por eso es que se utiliza todavía, utilizaban antes en este caso, la sal para preservar las carnes. Vamos a colocar nuestro balde, en este caso, en esta pequeña neverita que yo tengo aquí. Y vamos a llenarla. Ya van a ver, tenga su salmuera, con suficientemente hielo, le rodea de hielo, si le quiere añadir más hielo por el ladito, lo puede hacer. Las gasolineras están abiertas 24 horas. Una vez haya hecho todo esto, yo les recomiendo que coloque su recipiente en un lugar oscuro, frío, que no le dé el sol ni haga mucho calor. Porque esto va a tener que estar, como les dije, 24 horas y ya mismo nos vemos, para que usted vea cómo hacemos este palito al horno bien delicioso. Porque todavía falta, ¿me gente? Porque todavía falta. Ok. Entonces ya tenemos, mira, nuestro pavo listo. Ya han pasado por lo menos 24 horas, en este caso. O por regla general, por lo menos una hora por libra. Lo vamos a sacar, lo vamos a enjuagar y lo vamos a poner a secar. Una regla bien importante en este caso, usted tiene que lavar su varia bien, desinfectar su varia bien, donde usted va a estar trabajando y lavese sus manos bien. Porque vamos a estar pregando con un ave o cualquier tipo de carne. Es bien importante que usted se lave las manos. Para que no vaya a ser que se envenen usted, o envenen a quien le dé comida. Entonces ahora, mira, mientras su pavo va secando, su horno está a 325 grados precalentando. Vamos a preparar en este caso, mira, una mantequillita bien simple con la que vamos a cubrir nuestro pavo. Vamos a estar utilizando perejil, los dientes de ajo, pimienta, sal y limón rallado. O sea, rallar la cáscara del limón en este caso, para utilizar ese saborcito bien delicioso. Vamos a comenzar por echar nuestra mantequilla aquí, donde la vamos a estar mezclando. Vamos a cortar nuestro perejil lo más finito posible que usted pueda. Vamos a machacar nuestro ajo, en este caso en este piloncito. Lo voy a preparar para machacarlo. Vamos a mezclar con ese perejil, mezclar con esa mantequillita, mezclar con ese ajo y para el pavo es que vamos. Y mira, ahora cogemos nuestro ajo, lo echamos aquí con nuestra mantequilla y nuestro perejil. Vamos a echarle un poquito de sal en este caso. Recuerde, no tiene que usar tanta sal porque ya su pavo pasó por la sal muera en este caso. Esta sal que le vamos a echar en este caso es para darle sabor a lo que es la parte de afuera del pavo, la piel del pavo, para que eso quede bien crunchy, bien sabroso, bien a lo cocina rico, tío. Vamos a echarle pimienta, ok. Aquí también, mira, una puzita de pimienta con el pimienta, más o menos. Y le vamos a echar un poco de limón rallado como lo había dicho, ok. En este caso yo estoy usando limón amarillo, muy importante, es el que le da ese saborcito bien rico. Ya una vez, mira, tengamos el limón ralladito y todas las hierbas y especias, ahora usted va a mezclar esto con mucho cuidado. Antes de nosotros llenar nuestro pavo con nuestra mantequilla, vamos a cortar unos vegetales porque vamos a rellenar nuestro pavo en este caso con estos vegetales. Que cuando usted, mira, cuando esté ese pavo bien calentito por dentro, esto va a estar botando un vapor aromático, bien delicioso, que va a hacer que ese pavo suyo quede a otro nivel. Vamos a estar metiendo estas cebollas dentro de nuestro pavo. Bueno, las que quepan en este caso. Con mucho cuidado. Lo mete por ahí, eso cabe, eso cabe. Mente su otra cebolla por aquí y esta cebollita la acumula, mira, por aquí. ¿Ve qué cupo todo? ¡Uy! Un detallito que en este caso yo utilizo es un poco de caldo, un caldo de res en este caso. Yo voy a llenar la parte de abajo de nuestro sartén, de nuestro molde donde vamos a estar teniendo nuestro pavo con ese caldo. Esto yo lo hago porque, o sea, yo quiero utilizar todo lo que caiga dentro de ese molde, la grasita, el pavo, todo eso usted lo quiere utilizar y no quiere que se queme y se seque allá abajo. Eso que en este caso, para evitar eso, le echamos ese caldo de res. Y ahora, mira, ya nuestra mantequilla está bien deliciosa. Vamos a cubrir nuestro pavo con esta deliciosa mantequilla. No tenga miedo, embárrese las manos. Entonces, mire, ya tenemos nuestros pavitos empavorados con nuestra mantequilla deliciosa. Segúrese en este caso, poner su pavo completo. Si quiere meterle un poquito de mantequilla por debajo de la piel, ¡perfecto! Y antes de que usted ponga este pavo en el horno, échele un poquito de aceite, sea de oliva o de aceite que usted tenga por encima. ¿Qué va a hacer el aceite? El aceite va a evitar que su mantequilla se queme en este caso. Y esto va a quedar a lo cocina rico, tibi. Ahora nos vamos a ver, nos vamos para la parte más bajita del horno, por lo menos unas 5 pulgadas de lo que es la parte de abajo de su horno. Pero, mire, usted va a dejar esto 13 minutos aproximadamente por libra. Eso es más o menos para este pavo como unas 3 horas, 3 horas y media. Vamos a estar usando un termómetro como sea, que el termómetro se supone que esté marcado aproximadamente en algunas partes 165 grados. Y eso significa que ya su pavo quedó, mire, totalmente cocido a lo cocina rico, tibi. Ya una vez más o menos su pavo lleve como unas 2 horas, 1 hora y 40 minutos en el horno, más o menos. Usted lo va a sacar, con mucho cuidado, mire qué belleza este pavito, este pavito está quedando, pero extra bello. Y va a echarle de su juguito por encima. Esto es lo que en inglés le dicen basti, ¿ok? Te echa su juguito por encima. Y esto lo puede hacer por lo menos, más o menos, no sé, cada hora. Como chequea, chequea su pavito. Y te echa su juguito. Otra cosita que a mí me gusta hacer es, mira, ponerle bacon encima a mi pavito, para que esto dripee esa grasita por encima y le dé otro saborcito extra, contra otro toquecito, mira, extra a su pavo, a lo cocina rico, tibi. Qué belleza está quedando este pavito y todavía no es ni acción de gracia. Y ya una vez usted haya convertido a su pavito, mira, en una momia de bacon, y luego usted vuelve y mira, a ese bacon sí usted le va a echar de esa salsita, de esa grasita que está aquí abajo. Y ya una vez hayamos terminado con ese proceso, mira, volvemos para uno y lo dejamos cocinar el resto del tiempo que le falta, que son por lo menos unas dos horas que le falta, en este caso. Escuche, escuche eso, escuche eso, escuche ese sonidito mágico que está sonando ahí. Eso significa que nuestro pavo ha completado su misión de cocinarse a la perfección. La perfección mide esta belleza, pero mira, 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 mira esto. Mira, mira qué colorcito más bello ha cogido ese pavito. El sabor de esto es fenomenal, pero bien importante, usted se tiene que asegurar en este caso que su pavo esté completamente conocido. Yo me estoy dejando llevar por la regla general, que dice la FDA, que tiene que estar a 165 grados Fahrenheit en estos dos lugares que vamos entonces a estar haciendo este experimento. Aquí es uno de los lugares, tiene que meter su termómetro lo más dentro posible, en lo que es el muslo. Y mire, por aquí, por la esquinita de nuestra alita, ¿ok? Como pueden ver, ya eso está subiendo por ahí para arriba a lo loco. Este está casi casi, y este ya está casi casi, también en 165, ¿ok? Este ya pasó a 165 y quiero chequear mi último lugar, que va a ser en la pechuga del pollo. ¡Pop! Vamos a ver si se puede. Eso significa, mi gente, que ya su pavo está hecho, ¿ok? Una vez su pavo haya llegado a 165 grados Fahrenheit, usted está, verá, good to go. Bueno, vamos a ver si es verdad. A ver, a ver, a ver, yo coge un cantito aquí, le puse vehículo, le puse un poquito del pellejito, porque a mí me encanta el pellejito, veá. Definitivamente usted tiene que darse el chance y tratar esta receta, porque yo se lo garantizo a usted, si usted la sigue paso a paso como yo la acabo de hacer, usted no puede fallar en sabor, en jugosidad, o sea, a lo Cocina Rico TV. Entonces, mi gente, como siempre, gracias por darse la vueltita por aquí por Cocina Rico TV. Espero que les haya encantado esta receta. Y si fue así, no olvides darle share, dale like, dale follow, síguenos en nuestras otras plataformas, lo que es YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Para estas próximas recetas que vienen por ahí de Cocina Rico TV, bien deliciosa, nos vemos en la próxima. ¡Chau!